¡Suscríbete al canal! Me lo corto y listo, y se terminó la historia. No, estoy viendo algunas cuestiones para el tendón porque es muy lento de recuperar. ¡Ah, mira! Lentísimo. Y aparte te limita a hacer un montón de otros ejercicios. Entonces estoy viendo de ponerme... Es un aparatito que viene que te fija el ligamento. Entonces al fijar el ligamento vos podés hacer fuerza y trabajaría de otra manera. Mira, yo te pregunté porque sí, mira todo lo que tenías para contarnos. Bueno, yo soy así en la vida. Usted me pregunta y yo me explayo. ¡No, qué bien! Bueno, bueno, bueno. Pero además de tu codito que no está muy bien, trajiste otra información para compartir con nosotros. Tenemos hoy una historia de la Argentina secreta que en realidad no tiene que ver con la Argentina secreta, pero sí con la Argentina, con la provincia de Córdoba y más concretamente con nuestro primer curita santo, que es el cura brochero. ¿Por qué? Porque se hizo, se inauguró. A ver, se inauguró pero creo que todavía no ha tenido exposición pública porque lo agarró a pandemia. Ah, sí, sí, claro, se alcanzó a inaugurar, pero no se puede usar. No puede ser visitado, nada. Claro, es un parque temático, no es un museo, es un parque temático del cura brochero. Es grande, es muy lindo para visitar. Y ahí vemos algunas de las imágenes. Este es un nuevo ícono del turismo religioso que se va a abrir, ya se abrió, pero bueno. ¡Mirá qué lindo! Como decíamos, no tuvo exposición pública. Claro, no, no hubo forma de que los turistas puedan conocerlo. Claro, no alcanzó, exactamente, no alcanzó a ser usado si cabe el término. Está en Tras la Sierra, es la inauguración del parque temático del cura brochero, del cura santo, que propone un recorrido inspirado, mirá qué lindo que es, inspirado en la vida, obra y milagro del primer argentino canonizado por el Vaticano. Bueno, desde el aire ahí vemos la arquitectura de este parque de casi dos hectáreas de extensión representa la figura de un denario recostado sobre el suelo de Tras la Sierra. La cruz, formada por los senderos principales de adoquines, tiene una extensión de 100 metros y en su centro se encuentra un inmenso pilar con la imagen del cura brochero. Cada una de las cuentas del denario funciona como una estación cerrada de 80 metros cuadrados donde se vivencian los principales momentos de la vida, obra y milagro del cura brochero. Para la composición de estas estaciones se diseñaron y construyeron más de 70 esculturas del tamaño real de los personajes históricos, lo cual se sumó al mobiliario de la época. Es realmente lindo para los que les gusta poder disfrutar de esto. Gran número de estos elementos decorativos y una iluminación de escenografía. Bueno, hermoso. ¿Sabe quién hizo las...? A ver si tiene memoria. ¿Quién hizo las esculturas? Le voy a dar el nombre y a ver si usted se acuerda. Las hizo el señor Fernando Pugliese. ¡Gracias! ¡Gracias!